muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer este tutorial muy facilito como siempre vamos a aprender a hacer un sistema solar personal está basado en un videoclip que hice que hice estos días atrás donde bueno preparé la música para el vídeo la animación y viceversa y bueno acabé haciendo este sistema solar donde aprenderemos a hacer aquí los planetas el sol un poco también veremos el tema de las luces y el ambiente en general os animo como siempre a suscribirse al canal si no lo habéis hecho ya darle like al vídeo y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos estas imágenes que estáis viendo corresponde al videoclip del que del carlo que está aquí en el canal lo podéis ver también para ver cómo está hecho y bueno vamos a ver cómo lo hicimos estamos aquí en 2.8 como siempre así que vamos a darle a la tecla a y vamos a borrar el cubo de compañía le vamos a dar ahora shift a y vamos a sacar una una esfera a esta esfera le vamos a añadir ahora algunas caras de más le vamos a añadir 100 128 pero si 128 segmentos aquí y 64 anillos ahí va sabemos que lo podemos hacer también con 6 smooth o también digamos me refiero a añadirle caras o también aquí con con el subdivision surface vale pero bueno vamos a hacerlo de esta manera el por qué no lo hago con el 6 smooth es porque a la hora de añadirle las sombras el 6 smooth va a seguir mostrando las caras y no es lo que buscamos de esta forma ahora aquí si le añadimos el 6 smooth y ya tenemos redondeada las caras bien pues esta va a ser la base de nuestro de nuestro sistema solar le vamos a añadir vamos a poner un poquito de más tamaño con él con la tecla s y éste será será el sol bueno antes de añadirle más tamaño de control z lo voy a duplicar control a bronsis de vayas y de intro y lo voy a mover un poquito aquí y ahora sí éste lo voy a con la tecla ese lo voy a ampliar este me trae un poquito para acá así vamos a hacer la escena del eclipse donde se ve el eclipse desde la desde el planeta no voy a llamarle tierra porque no es exactamente el planeta tierra pero bueno vamos a ver cómo salir cómo se vería el eclipse desde la desde el planeta lo primero que vamos a venirnos aquí a la la opción del motor y vi para ver para vernos aquí todo en y vi y vamos a añadirle la luz solar como vamos a añadirla pues simplemente le vamos a dar a la sif a sif a y vamos a sacar una una lámpara en este caso un sol ahí va lo voy a poner justo aquí delante simplemente para tenerlo visible y aquí ya vemos la luz del solar que viene desde arriba y genera esta sombra vamos a ponerlo desde esta manera no lo voy a poner exactamente perpendicular lo voy a poner así un poquito hay un poquito vale y listo bien ya tenemos la luz que proviene de del sol pero este sol también está generando una sombra porque aunque esté el sol aquí puesto a ver a ver si nos cerramos porque dos soles esta es la lámpara solar que está generando la luz solar que envía la luz hacia aquí esta zona aunque esté aquí en este sitio no quiere decir que la luz vaya desde desde aquí allí o desde aquí aquí simplemente va desde cualquier punto desde el punto desde un punto infinito hasta aquí con lo cual le está llegando la luz por este lado al igual que a este y a cualquier objeto que pongamos aquí en el plano le llegará pues desde este punto vale simplemente lo hemos puesto aquí para separarte en la mano vemos que el sol que será este tiene la sombra por este lado también vamos a añadirle ahora el efecto que nos dará para que el sol no tenga esta sombra simplemente vamos a darle una emisión en materiales para que veamos el sol como debe ser no me enredo más seleccionamos el sol le damos aquí materiales y en la descripción os he dejado un enlace a una carpetita con texturas para que no tengáis que buscar pero bueno se puede buscar en internet como texture planet o textura de planetas o similar y podéis encontrar bastantes texturas pero bueno yo he dejado la carpetita para que no tengáis que buscar nada y tengamos la tengas las mismas que tengo yo aquí en este tutorial le damos aquí materiales le damos a new y le vamos a dar a emisión aquí donde dice surface emisión porque queremos que emita luz nuestro planeta ya está metiendo luz veis que ha desaparecido la sombra a donde dice color vamos a añadirle aquí vamos a seleccionar vamos a darle imagen texture le damos a open y vamos a buscar la carpeta donde tenemos guardado la textura que tengo aquí guardado planetas y buscamos una que pone perdón esta no es es aquí donde pone no si es esta estoy confundiendo vale estaba equivocado vale donde dice sol buscamos la textura sol aquí lo tenemos aquí le damos a open y ya tenemos la textura sol vale lo siguiente que podemos hacer ya si vemos aquí ya podemos casi generar el eclipse ahora lo veremos cómo lo hacemos pero bueno lo primero que hay que añadir el ahora es una cámara vamos a shift a y le damos a cámara la tenemos aquí la vamos a mover con la flechita de esta forma para tenerla bien centrada sólo con la flechita verde bien porque teniendo en cuenta de que sale en el centro en el caso que os salga en cualquier otro lado como siempre al g se va al centro y ahora ya la movemos si observáis está apuntando justo para allá le damos a esta opción aquí a ojet y aquí le vamos a dar rotation 90 no a cero grados pero no estoy me estoy confundiendo aquí ahí está aquí le vamos a dar 180 grados ahora sí le vamos a dar a estas ya está simplemente ahí y aquí le vamos a dar a cero grados ahí en rotation x 90 y 0 y en z 180 que había confundido para que es esto para que cuando pulsamos 0 tengamos aquí esto completamente centrado la imagen veis la imagen que está aquí está aquí está todo perfectamente alineado para que lo tengamos de esta manera vale bien ahora lo siguiente vamos a añadir vamos a acercar un poco la cámara para que nos quede el anillo casi perfecto aquí bien nos vamos aquí abajo la esquinita que hasta que nos salga un símbolo de demás aquí para abrir otra ventanita aquí y a éste vamos a pulsar el 0 para que para ver lo que ve la cámara lo podemos dar aquí también el motor y vi en la cámara la voy a acercar de esta forma así vale de esta manera para que se me vea el eclipse este efecto de aquí que es como se vería el eclipse desde el planeta pero en este caso también planeta como la tierra porque influye mucho el planeta pero en este caso estamos simulando un planeta un exoplaneta pero bueno que básicamente corresponde a las características de la tierra lo siguiente bueno ya podemos quitar esto si queremos lo digamos dejar ahí por lo siguiente que vamos a hacer es darle una textura al planeta en este caso lo mismo le le damos aquí a los materiales nuevo material a surface y le vamos a dar a un el mismo que viene surface no lo tocamos iremos aquí a base color y le vamos a dar a imagen texture y lo mismo open buscamos la carpeta de la de las texturas aquí la tengo yo y en este caso si no me equivoco es la textura número 2 que es la del planeta ahí la tenemos vale listo ya esto está muy parecido si veis tenemos la textura del planeta pero no tenemos la sombra esa eso es debido a que en el world aquí en world tenemos puesto un gris que nos aclara un poco quiere que no nos aclara un poquito aquí está la escena por aquí en world le damos a la color y le vamos a poner en negro totalmente y ya tenemos aquí la sombra perfectamente ya esto está apareciendo más a lo que lo que tenemos en el vídeo pulsamos el cero y tenemos aquí ya el eclipse casi casi listo pero no es lo que hemos visto en el vídeo eso es debido que le falta le falta algunos efectos de dentro de ivi nos venimos aquí a esta opción de aquí a render y le vamos a dar a bueno le voy a poner screen reflection aunque ambient ambient occlusion y bloom ahora aquí en bloom vamos a abrirlo y vamos a modificar esto un poco vamos a bajarle aquí y lo a esto casi el mínimo ahí a 0,082 y aquí dependiendo voy a ir probando porque yo creo que aquí le voy a dejar así y extra poner el mínimo de esta manera ahí va yo creo que sí lo podríamos poner todo todo al mínimo aunque quiero probar un poco porque no tengo claramente no está así por supuesto que no ahí va y el radio de lo que es el bloom a ver vamos a poner el 0 y vamos a ver aquí como como nos queda porque ahí va yo creo que le voy a dejar así es importante ahora que le añadamos al sol ya que no tiene toda la luz la luz que debiera aquí en materiales le vamos a subir un poquito así de esta manera así más o menos ya está un poco a ojo para que para que se vea un poco lo que es el sol como debiera y ahora le damos al 0 y ahí tenemos ya el eclipse completamente ahora la idea es mover el planeta no mover el no mover él a ver si lo digo en la cámara vamos aquí levantamos un poco aquí el timeline y veremos el tiempo que queremos que nos dure nuestra escena vale por ejemplo yo voy a poner a 170 a 100 y hacia 170 y voy a vamos a hacer que que bueno que él el sol esté bueno que el planeta a ver cómo lo hacemos vamos a hacer lo que quede el planeta aquí en el en el centro en 160 frames y que cuando y que empiece en cero en otro punto ahora lo explico mejor haciéndolo de esta manera vale con el planeta seleccionado nos venimos aquí esta opción de que tenemos aquí y vamos a ponerle ahora en aquí en object le vamos a poner la localización seleccionamos estos tres puntos para que tengamos en el punto original que sea aquí y nos vamos ahora al frame 1 y el frame 1 le voy a poner por ejemplo en mi caso le ponen aquí y aquí por ejemplo y le lo mismo seleccionamos todo y ahora cuando le damos al play tendremos este efecto vale si seleccionamos el planeta hemos visto que al principio del al principio de la animación tiene como una especie de arranque va poquito a poco poquito a poco veis no no es no es de todo el tiempo igual al final empieza a parar a pararse así esto es debido a que la curvatura de animación tiene una curvatura la animación vamos a dar control z y vamos a quitársela aquí dentro de la opción del timeline le podemos a dar la tecla t y aquí vemos que tenemos las tipos de curvatura de animación que tenemos tenemos decir que es la que se apuesta ahora mismo le vamos a poner en lineal de nuevo aquí con el planeta seleccionado le damos aquí animación y la nos venimos aquí al frame 1 y lo vamos a poner por ejemplo aquí y le damos así y vamos a ver cómo quedaría y ahora vamos al play vale yo lo que dice la animación es que cuando cuando llegara aquí al tope aquí en este caso al frame 170 que poquito a poco el sol hubiera ganará más luz porque hay un efecto que hace que él que cuando haya un eclipse estos bordes da la sensación de que empiezan a brillar más y sale como una especie de ráfaga y tal así yo lo que hice pues en el frame por ejemplo es 150 seleccionando el sol nos vemos aquí a materiales y le vamos a añadir un keyframe aquí para aquí una le vamos a añadir un aquí en un keyframe que es igual que tenga esta potencia de 42 por ejemplo en el 150 y que cuando justo llegue al 170 tenga aún más por ejemplo así y esto se pone aquí el botón derecho que frame y lo tenemos aquí instalado simplemente nos unieron al 150 con el 42 botón derecho keyframe y aquí de nuevos al 170 para que se guarde se guarde por ejemplo un keyframe de 111 botón derecho y vamos a ver la animación de nuevo le damos al play y tenemos este efecto a esta bueno es más o menos ahora habría que jugar un poco ya con las luces y tal a ver también con el bloom a ver cómo estaría con un poquito menos aquí no perdón aquí poca diferencia ya que tenemos mucho mucho mucha cantidad de luz aquí a la esfera así que poca diferencia vamos a dejarlo como estaba y listo ya tenemos la escena de del eclipse completamente completamente grabada ya no simplemente tendremos que dar renderizar y listo ya tenemos hecho está esta escena de del eclipse bien si queremos añadir ahora un aquí un satélite al propio planeta es muy fácil vamos a seleccionar el planeta vamos a seleccionar la cámara y nos vamos a llevar todo el equipo un poquito más para acá para dejar un poquito del sol aquí por ejemplo y ahora vamos a añadirle un satélite por ejemplo como sería en este caso la luna para planeta tierra la más ahora si está y vamos a sacar un mes bueno perdón pero vamos a duplicar los siete intro y tenemos aquí el planeta ajuste al lado ahora vamos a añadirle una textura nueva para hacer esto es importante que no le demos aquí material y cambiamos la textura porque se cambia la de las dos de los dos planetas así que en este caso lo que habría que hacer es darle a este botón de aquí para duplicar para crear un nuevo material mejor dicho y ahora aquí le damos aquí a seleccionar y ya elegimos por ejemplo la textura luna y le damos a open y ahí listo ahora pulsamos en la tecla s y le ponemos el tamaño que nos dé la gana y ahora vamos a añadirle el efecto vamos a añadirle a digamos la como se vería el digamos el eclipse desde fuera desde el espacio tenemos aquí como estáis viendo la el satélite justo delante de la de la tierra vamos a otra vez el motor y vi y aquí vemos ya la sombra que genera nuestro nuestro satélite con respecto con respecto aquí al sol vale y como 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 en la tierra se vería aquí se vería un puntito que es el puntito que va generando el eclipse por la zona justamente equipo tenemos un eclipse un eclipse total justamente en esta zona por ejemplo tendremos el eclipse total y así de fácil ahora simplemente podemos jugar con la con la cámara como hemos jugado antes le damos a la tecla 0 por ejemplo y para mover la cámara podríamos moverla de muchas formas de a view a la cámara to view y me voy a mover así y tendremos la imagen de la de la cámara de fuera para animarla por lo pongo aquí en el 0 en el primer frame 1 le doy aquí para que menos guarde el movimiento y le voy a poner por ejemplo así a ver por qué está la cámara seleccionada aquí está y en el frame 250 por ejemplo bueno vamos a poner por ejemplo aquí que éste sea siente a 180 frame esta toma aquí lo podemos cambiar y que haga este movimiento en este momento no le voy a hacer así momento así y ahora cuando le damos aquí al espacio vemos que se hace este movimiento pero si vemos la tierra ni rota otra vez la tierra vale el planeta nada no rota y tampoco la luna se mueve bien pues vamos a irnos al frame número 1 seleccionamos la tierra le vamos a poner que empiece aquí y que cuando llegue el frame 180 haya girado por ejemplo este punto vamos a seleccionar la luna nos vamos al frame 1 y vamos a poner aquí por ejemplo y cuando llegue el frame 180 esté aquí por ejemplo y ahora le damos al play y vemos ya aquí como va rotando la la tierra y tenemos el eclipse total junto justo en este punto y así más o menos quedaría ya esto es opcional los giros que la velocidad de giro que le querramos dar a la tierra igualmente también al satélite como lo querramos poner como veis es muy fácil este tutorial es bastante sencillo y el acabado es bastante bueno yo en este caso al sol estoy viendo que tiene bastante poca luz le pondré un tono un poquito un poquitín no tanto así amarillo pero ya dependiendo de cómo de cómo quede ahí va y si le añadiría más luz hay un poquito más luz para que se viera esta toma un poquito diferente de otra manera y ya tendremos la toma perfecta de la de la tierra ahora hay otra toma que es bastante interesante que es esta que estáis viendo en pantalla que sería la toma final del videoclip esto era un pequeño guiño a 2001 desea en el espacio que me gustaba mucho el inicio y bueno voy a explicaros cómo lo he hecho que es muy muy sencillo vamos a ver ahora vamos a volver a como teníamos la cámara del principio vamos aquí vamos aquí a cero vamos a quitar la cámara voy a añadir una cámara de nuevo shift a y le vamos a dar aquí cámara la tenemos justamente aquí para ponerla en el centro del plano le vamos a dar al g entró y no lo vamos a traer aquí vale lo mismo que hicimos antes nos ponemos aquí esta opción vamos a quitar esto porque si no nos guardaría todo lo que estuviera lo que estamos haciendo y vamos a quitar el keyframe que se nos ha generado seleccionando la cámara le vamos a dar aquí a 90 90 aquí vamos a dar a cero y aquí le vamos a dar a 180 y ahora tenemos de nuevo a la cero tenemos aquí centrado todo vamos a quitar la luna y si veis he bajado seleccionando la flecha azul el planeta vale lo que vamos a hacer ahora es poner bueno quitar los keyframes que tenemos generado de antes aquí del planeta y tenemos aquí el sol le voy a quitar también los keyframes que se han podido generar aquí en el sol hay pero que he movido la cámara y ya la cámara le vamos a dar a quitar el look camera to view aquí para que es para que no la movamos como lo hemos movido ahora sin querer y ahora al sol lo vamos a poner o bien más pequeño o bien más lejos en mi caso yo lo voy a poner más lejos el sol y quitar el keyframe que se ha generado aquí no sé por qué la de antes y ahora que sí yo me voy a traer el me voy a llevar el sol bastante más lejos a ver voy a de nuevo hacer esto para sacar aquí una una ventana diferente para ver cómo se ve ahí está y bajar un poquito esto aquí y quiero que el sol sea casi un punto lo voy a alejar lo voy a alejar lo voy a alejar ahí está ese tamaño me gusta el sol así que nada de nuevo lo echamos todo para acá le di a la tecla 0 y ese tamaño del sol nos podría oler si le damos aquí ahí lo vemos y esto está apareciendo un poco más a la idea que tenía yo en mente a ver vemos que tenemos mucha luz aquí y no lo único que queríamos aquí era una curvatura en él como una especie de luna que nos generará la luz del del sol esto es posiblemente sea por esto voy a comprobarlo porque no lo tengo muy claro a ver le voy a quitar aquí y puede ser por esto y también por él posiblemente por esto de aquí no vale vale como veis estoy un poco improvisando porque no tengo mucha idea de cómo de qué es lo que puede ser por lo que me da la luz pero me va a dar me da que va a ser esto que vamos a bajar un poquito más ahí está ahora sí vamos a dar aquí y efectivamente ahora tenemos ya aquí la el efecto que yo quería conseguir que era este mismo ahí está sería una cosita así y generaría esto aún así yo lo voy a bajar un poco más el ángulo no lo voy a no lo voy a poner un poquito así no tanto ahí está y esto se va apareciendo más esto se va apareciendo más a lo que queremos vale lo siguiente sería que esto iría bajando así y se viera ahí está se viera así el sol como no es como si fuera una especie de amanecer lo tenemos aquí lo vamos a poner aquí y vamos a animar vamos a animar nuestra el movimiento del planeta lo vamos a poner aquí y nos vamos a venir hasta el frame 150 perdón y lo vamos a poner aquí de esta manera este que lo voy a poner al final con el botón derecho me voy a traer al 180 mejor ahí va y sería este movimiento a ver vale perfecto ahora lo que lo que lo que tendríamos que hacer es simplemente ya animar esto si veis en el vídeo se ve un efecto de un efecto de estello este efecto de estello no lo hice en blende lo hice en premiere ahora también lo explicaré dentro de premiere ya que ya que estamos aquí pues bueno ya así aprendemos también un poquito con otros programas si lo tenéis a mano pues podéis hacerlo ahí si no en vegas también es igual por ejemplo si utilizáis sony vegas se puede utilizar de la misma manera utilizando el efecto que ahora vamos a ver bueno esto habría que renderizar lo en la como queramos en la resolución que queramos y vamos a ir a premiere donde veremos el efecto de destello bien ya estamos aquí en premiere este es el montaje que hice para para el vídeo y aquí vemos la escena final si le doy al play vemos el efecto aquí que es lo que hemos hecho y ahí se ve el sol como parece y se ve este efecto de quedar la lente de la cámara que bueno que le da un toque muy le da un toque muy especial aquí el trabajito y la idea era sobre todo pues eso que se pareciera un poco ahora a la escena de 2001 o dice hoy sea en el espacio de stanley kubrick y vamos a ver vamos a ver cómo lo hice yo os digo dentro de en vegas o aquí en premier se hace prácticamente de la misma manera aquí dentro de premiere en efectos buscamos aquí destello destello de lente y los lo añadimos en este caso yo me voy a dar aquí en las opciones de efecto y voy a quitar el que tengo ya para no para no crearlo así como se vería la imagen original que tenemos desde blender y vamos a sacar el efecto de lente si vemos el sol no se mueve prácticamente del plano en este caso se mueve un poco en esta toma pero la que hemos hecho en el tutorial no se va a mover porque la cámara ni el sol se mueve se mueve sobre el planeta aquí estuve haciendo unos experimentos y bueno yo creo que como lo he hecho en el tutorial es la mejor forma y ahora vamos a añadirle la lente seleccionamos el efecto de lente y lo añadimos en nuestra nuestra toma y vale y tenemos está esta lente voy a quitar esto de aquí para que no tenga no tenga este efecto de transición ahora tenemos vale entonces ahora lo siguiente tendremos que animar o mover la lente donde queramos que esté en este caso vale tenemos aquí pues le damos aquí esta opción para poder mover la lente dentro de cualquier punto del plano en este caso yo le poner justo aquí que este punto indicaría el centro de proyección de luz de donde viene la luz ahora vamos a hacer que aparezca justamente en el momento que queremos es decir aquí tendría que aparecer así que podríamos tenemos que jugar con el brillo de destello y la fusión del original en este caso aquí por ejemplo no se vería nada haber un mentito le poner a cero porque quiero que se vea ahí va aquí se empieza a ver si lo vamos a mover un poco vemos que hace un movimiento un ley de movimiento en este caso ya digo en el que hemos hecho un tutorial no es no se ve movimiento del sol y le voy a subir un poquitito más ahí a ver cómo quedaría aquí el viajar vale pues aquí es donde empieza la el brillo del sol pues le damos aquí a esta opción para empezar a animar el nuestro trabajo aquí le ponemos cero para que justamente este punto tenga cero y aquí vaya subiendo vemos que el punto ve donde veis dónde empieza habría que ponerlo más arriba aquí y aquí sería un poquito más muy importante si queremos animar este punto antes de nada no vamos a ir de nuevo a este keyframe aquí y vamos a añadirle también que nos anime el punto así que simplemente hay que seleccionar esto para que ya lo que hagamos con el punto pues quede animado volvemos a seleccionar esta opción de aquí para poder mover para que se nos vea el puntito y podamos moverlo en este caso empezó empezar empezaría aquí y terminaría aquí un poquito aquí porque tenemos un poco de movimiento como hemos dicho en el sol vale y ahora lo he dicho tenemos aquí que empieza un poco el destello y aquí le añadiría un poquito más muy poquito ahí va y ya por último le añadiría justamente cuando ya se ve el sol completo aquí le añado ya el punto máximo que ella que quiera tener aquí y listo ahora vamos a ver el resultado vamos a quitar esta opción de aquí para que no se vea el punto de la pantalla y ya tenemos ahí la opción de con el efecto del destello en esta toma como veis es muy fácil prácticamente yo digo en sony vegas si utilizáis sony vegas es prácticamente igual supongo que en blender habla alguna opción para hacerlo pero bueno yo en principio no lo iba a hacer así es decir lo iba a hacer como habéis visto en blender pero cuando estaba renderizando a punto de renderizar el vídeo me acordé de que el destello podía quedar era lo que le faltaba y lo añadí y más o menos este es el tutorial que quería mostraros más como me gusta hacer de vez en cuando una especie de tutorial explicando cómo hago algunos de mis trabajos y bueno este es uno de ellos como veis no es muy difícil básicamente era un poco conocer los conceptos a la hora de crear los planetas y el acabado final de los mismos con las luces con los con las sombras importante el efecto bloom y bueno ya por último el destello y como está viendo en pantalla es el resultado final que bueno que a mí me gusta bastante añadir la musiquita también que podéis ya os digo podéis echar un vistazo a mi canal que es el vídeo anterior que tengo aquí en el canal donde está el vídeo original de este vídeo clip que puedo hacer espero que os haya gustado el tutorial de hoy os animo como siempre a que me enviéis los trabajos que hagáis a esta dirección de correo que le deis al like al vídeo que os suscribáis al canal aquí os dejaré para que podáis suscribir y que le deis a compartir a esto para que mucha gente más pueda verlo y sigamos aprendiendo juntos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao